El decidir qué lugar físico tener para poder construir una sede universitaria no es un tema menor, porque eso tiene que salir bien, porque es ahí donde nosotros vamos a tener a los docentes, es ahí donde vamos a tener a los estudiantes y les tenemos que brindar a los estudiantes las mejores condiciones para que ellos estudien. Entonces esto lo vemos como en etapas nosotros, vemos una primera etapa en la cual probablemente entre el primer y segundo año ya se comiencen a transitar la instalación de docentes y las primeras carreras con la inscripción de alumnos respectivamente, que es un lugar temporal, ese lugar temporal estamos visualizando que es uno de los 10 lugares que la Intendencia estuvo analizando, que no quiero adelantar cuál es, porque me parece importante que lo se haga también conjuntamente desde la Intendencia, y un segundo lugar que pensado en el mediano y largo plazo nos permite hacer una intervención edilicia, refuncionalizar un edificio o construir algún edificio, pero con una premisa importante, y es que ese predio, ese lugar físico, tiene que ya ser parte de lo que se llaman los bienes patrimoniales de la propia Universidad de la República. Nosotros como institución no podemos invertir fondos importantes en predios que no son de la Universidad de la República, porque nos compramos un problema. Entonces el tema de Sudantex es un tema, yendo específicamente al predio, lo vemos con una potencialidad enorme, es el mejor lugar que yo he visto acá en Colonia, no solo lo dice quien les habla, sino también el informe técnico de arquitectura que nos han hecho nuestros arquitectos, pero bueno, es de un privado, tenemos que entrar en una fase, como decía el Intendente, de negociación, que ese predio en algún momento pase a ser, no todo Sudantex, una partecita del predio de Sudantex pase a ser de la Universidad de la República, o pase a tener un comodato por un tiempo prolongado, que le permita a la universidad invertir fondos para readecuar los locales, ponerlos en funcionamiento y demás, pero que nos permita tener la certeza política de que vamos a poder estar ahí durante una cantidad importante de años, no que vamos a invertir sobre algo que de repente en tres años no lo tenemos más.